que ella se obsesione de tal manera y le haga la vida imposible a un hombre, eso no está bien tampoco, y menos que condicione a los niños que no tienen nada que ver en esta historia. Le dice, tú me amas, tú me amas. Ella se cierra, le dice, tú me amas. Él le dice, con todo lo que me insultaste, me amas, me quieres, me deseas. Él le dice, no, 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 lo que era mío ahora, ¿de quién será? Le responde ella. No puedo repetir esto. No, no puedo repetir esto, que no quiero padrastro para ellos, tú no quieres tener relaciones conmigo. Sigue con un tema sexual, horroroso, no, no puedo. Son cosas que realmente no puedo contarles, porque son subidas, muy subidas de tono, muy groseras, muy vulgares. Y da mucha lástima que una mujer se humille de esta manera por un hombre que ya no te ama. Pero resulta que, además de estos mensajes, les voy a leer otros. ¿Qué hace milagros? Estos chats ahora, como no puede con él, ahora va y ataca a Teófila. Le dice, este es del 19 de junio de este año, mire esta cara, le pone la foto, la foto de Teófila, y pone, mire esta cara de estiércol, voy a decirlo de otra forma. Tiene esta maldecida, alcahueta de M, tapadora. Ya verá esa P, esa Z, India, feísima de M, P de M. Mira la cara de salvaje que tiene esa porquería de mujer, estoy diciéndolo con otros términos, imagínense ustedes. Basura, con mis hijos, yo iré a buscar. Hija de P, dile a la basura de tu hermanito mañoso que me llame urgente. No, es terrible. Y no solo eso, también hay otros chats al hermano, a Ramiro, ¿verdad? Sí. Con tu hermano también. Mira tu madre, por la mamá de Teófila, y de Aurelio, y de Ramiro, que es el que le manda este chat. Mira tu madre, es una negra feísima, a mí me insultas de negra, jaja, basura de M, fíjate primero en tu madre. No puedo seguir leyendo esto porque es muy ofensivo, de verdad que es muy ofensivo. Y por otro lado, como ella va más allá todavía, resulta que se mete con tus compañeras de trabajo. Sí, con mi compañera. Entonces viene Aurelio, trae este chat, se hace pasar por otra persona. Sí, por otra persona. Y le empieza a decir a esta persona que no tiene nada que ver en esta historia, le dice, ella le dice, no voy a decir el nombre para no involucrarla, le dice, Aurelio, yo no sé en verdad qué culpa tengo, yo de recibir estos comentarios hacia mi persona de parte de tu ex mujer. Entonces tú le dices, bloqueala, le dices. Y ella empieza a reenviar algunas cosas, ¿no? Le dice, dígale a Aurelio que usted habla con él, que es una cínica. Bueno, y una serie de cosas que ya no tienen sentido, de verdad. Espero que ustedes escuchen el audio de Ana. Ana es la mamá de Milagros. Lo que le ha dicho Milagros a la productora periodística Mirta Tanasio es que ella sí cría a su hija. Que no vive con la madre, que vive con ella. Andrea, todo es mentira. Todo lo que te dice ella es mentira. Mi hija está con su mamá ya casi un año. ¿Con Ana? Sí, con Ana. Yo siempre reclamaba, ¿por qué mi hija está con tu mamá? Si yo soy, ¿quién les doy? ¿Quién les doy la plata? Claro, tú le pasas 400 soles de acuerdo al descuento judicial. Y tú eres la responsable, tú estás bajo la tutela de mis hijos. Y mis hijos no tienen por qué estar en otro lugar. Si a mis hijos les pasa algo, usted es la responsable. Porque yo soy el papá que les quiero mucho y les doy a ellos. Claro. ¿Por qué mis hijos van a estar con tu mamá? Yo le reclamé, sí, fartamente le dije. ¿Por qué mis hijos están en la casa de tu mamá? Dame un resultado, dame una respuesta. ¿Por qué? Y lo único que me sabe decir es que no tiene con quién dejarle. Tiene que trabajar. Bueno, resulta que fuimos a hablar con la señora Ana, la mamá de Milagros. La productora Mirta Tanasio, la productora periodística, fue a hablar y no pudo conversar con ella directamente. Lo que sucedió fue que salió el hermano, el hermano de Milagros, y le dijo de manera muy cordial, por cierto, le dijo que su señora madre, la señora Ana, pues no podía atender a la productora porque la verdad es que estaba enferma, estaba delicada. En un estado de vulnerabilidad, básicamente. Ahora quiero que ustedes escuchen a esta señora, ¿cuándo? ¿Te llama? Sí, me llamo. Tienen que escuchar todo lo que dice esta señora que está en estado de vulnerabilidad y delicada. Escúchenla. El día que vayas a morir no vas a poder morir, mi cochina, sinvergüenza, indígenas de mi... No sé qué churros en ustedes acá en Lima que han debido quedarse allá en su puna, allá en su monte. ¿No? Ahora denúnciame a mí y a mi hija para que veas, mierda, los tribunales de la lengua. Te voy a meter yo a chorridos. Y tu hermano sabe, tu hermano sabe muy bien. Y tengo un montón de fotos yo acá de tu hermano que enseñando su pajarito que tiene un hoyuquito, enseñándoselo a un montón de mujeres que yo tengo acá todas las fotos. Denúnciame porque a chorridos te voy a mandar yo que vayas a veranear porque ya viene la primavera porque vayas a veranear allá a chorridos. Tu hermano sabe muy bien como soy yo, así que no te huele conmigo. Basura, porquería. Con tus hijos vas a pagar todo lo que estás haciendo a mis nietos. Oye, perro, alcriada eres, ¿no? O china, ¿no? Después que tienes cuántos maridos, hijos, ¿cuántos padres tienes tú ahí en tu casa? Alcahueta de mierda, basura, perro, sucia. Que te... a uno y a otro igual a tu hermano. Y a tu madre, conch... Basura, perro, sucia. En mi alma, tu hermano, ¿es tu hermano o es tu marido? Tu... debe ser seguramente porque ustedes, como son indígenas, entre hermanos, se... Cochine mierda, ¿no? Que yo lo voy a hacer traer de donde mierda sea, ya sabes. Yo he trabajado en el Poder Judicial, no te... Lo voy a buscar al cachudo de tu marido para que sepa la laja que eres tú, mierda. Saber tú. Anda primero y dale buenos ejemplos a tus hijos que has tenido hijos de diferentes hombres. Cochine mierda, eres promiscua. No, no, no te... no te satisface ningún... Quieres uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cochine mierda, destructora de hogares. Ana Beatriz Bernal, esa es la madre de milagros. La señora que está delicada de salud. Imagínense... Imagínense ustedes cómo hablaría si estuviese sana. El racismo en nuestro país está apenado y yo tengo muchas ganas de escuchar al doctor Roberto Miranda. En unos minutos va a entrar. Ella es la madre de milagros. Ella es la mujer que en este momento, por lo que me dice Aurelio, cuida a su hija, a una niña de cinco años. He estado viéndote cuando he estado escuchando esta asquerosidad, esta porquería que sale de la boca de esta mujer absolutamente vulgar, grosera y racista. Porque todo lo que he dicho es racismo. Y me da mucha lástima verte. Porque he visto tu cara. Me duele mucho, Andrea. Que se meta con mi madre, se mete conmigo, que yo no tengo que ver nada. No tengo que ver nada en este asunto yo. Yo a la señora nunca lo insulté. Ni a la madre, ni a la hija. Yo no las conozco a milagro una sola vez en mi, dos veces en mi vida lo vi. ¿Y a ella? Nunca, Andrea. ¿Nunca has hablado con ella? Nunca, 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 Andrea. Nunca. Pero que esta mujer es tan especial. No sé ni cómo es recién mirándole por la pantalla. Me doy cuenta. Porque no la conozco. No te puedo creer que nunca la has visto cara a cara. Nunca la he visto, Andrea. Pensé que sí, que ustedes hayan tenido alguna relación. Yo nunca he tenido una relación con ella, ni con milagros, ni con nadie de su familia. Porque yo estoy muy aparte. Claro. Tengo dos hijos. Le digo con orgullo que dos. Tengo dos hijos. He sacado adelante a mis hijos. Sin pedir ni un plato de comida a nadie. Trabajo día a día para sacar adelante a mis hijos. Se mete con mis hijos donde que no tiene que ver nada, Andrea. Vamos a hablar con el Dr. Roberto Miranda en unos minutos, porque esto no se va a quedar así. Quiero que ustedes ahora puedan ver todo lo que hace esta mujer, todo lo que dice esta mujer. Vamos a escuchar, me refiero a Milagro. Vamos a escucharla y a verla. Pero tiene... ¿Por qué me vuelve a de mis hijos? ¿Pero por qué me vuelve a de mis hijos? No, señora Teofila, un ratito. ¿Pero por qué me vuelve a de mis hijos? Me tiene respeto, ¿verdad? Me tiene respeto. Pero un ratito. Me tiene respeto, te pregunto. Sí, me tengo respeto. Si usted me tuviera respeto, no me estuviera solucitando a mí. ¿Por qué usted no quiere olvidarte de mí? Olvídate de mis hijos. Hable por los bebés, no por mí. Si sabe bien que... ¿Por qué corres a mí, dime? ¿Por qué no vienes? Pero ¿por qué no vienes? Y si yo soy enfermo, ¿por qué tanto me ruegas a mí? Pero por qué... ¿Por qué tanto me ruegas? Olvídate de mis hijos. Olvídate de mis hijos. Porque tú y tu hermana es una tapadora de mi... Olvídate de mis hijos. Escúchame, escúchame. Vamos por los bebés. Vamos por los bebés. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano te amante. Te pasan 600 soles. 600 soles por mi hermano. 400 soles por la bebé, 200 por mis homingos. ¿Y qué te importa que el hombre así? ¿Y tú qué dices que mi hermano no te hará nada? Tú no tienes por qué meterse. ¿Por qué dices que mi hermano no te hará nada? ¿Por qué meterse a eso? Porque tú me metiste a mí. Porque tú me metiste a mí. ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué te acostaste conmigo? Pero porque me dejes ver a mis hijos. No, pero ¿por qué te acostaste conmigo? Porque... Porque... Ese pasa todo el tiempo. ¿Y cómo me metiste que no me metiste conmigo? Pero ese pasa todo el tiempo, milagro. ¿Por qué me mentiste? Ese pasa todo el tiempo. Ya no es de ahorita. ¿Por qué me mentiste? Ya no es ahorita. Siempre para yo ver a mis hijos tengo que acostarme contigo. Cuando yo te digo, milagro, voy a llevar a mis hijos, te opones. ¿Por qué te opones? Yo también quiero estar con ellos. ¿Y por qué me mentiste? Porque yo también quiero ir a llevar a mis hijos. ¿Por qué me mentiste? Ellos también tienen derecho. Yo quiero estar más tiempo con ellos. Y como te dijiste que no vivías con ella. Yo lo voy a llamar a la per**a, hermano. A ver, lo voy a llamar a tu hermano. Que la sabe la alcahueta de per**a, ¿no? Ella sabe, sí o no. Ella vive en tu casa, ¿no? Vas a ver si algún día vas a ver a mis hijos. ¿Por qué no voy a poder ver a mis hijos? No lo vas a ver, Aurelio. ¿No lo voy a ver nunca? No lo vas a ver. Sé feliz. Hágale hijo, hijo. Hágale hijo. Seguro no tiene hijos. ¿Por qué te llama esa per**a, Dino? ¿Por qué te llama? Porque ya quiero irme. ¿Por qué te llama, Dino? Ya quiero irme. ¿Por qué te llama? ¿Por qué no agarras una pierna y me golpeas? ¿Por qué no agarras? ¿Por qué te llama, Dino? ¿Por qué no agarras una pierna y me golpeas? ¿Por qué no agarras una pierna y me empiegas? ¿Qué quieres? ¿Quieres robar el teléfono? No, no. ¿Y qué quieres? ¿Por qué no te contestas? ¿Y qué quieres? ¿Quiere robar el teléfono? ¿Por qué no contestas bien? ¿Quieres robar el teléfono? ¿Por qué no contestas bien? ¿Así como lo se echa el otro día? ¿Me quisiste robar el teléfono y le sacaste la boca del froncino? ¿Por qué no contestas? ¿Y no le estoy contestando? Contéstale, pues. ¿Por qué no me la pasas? ¿Y por qué? ¿Por qué no me la pasas? A ver, dime para decirle qué clase de mujer es Para decirle que está destruyendo Ah, está destruyendo Claro, ¿qué le has dicho tú? Está destruyendo, ya no te vengo a escuchar la misma cosa Ya te vengo a escuchar de muchos años atrás No, pero ¿qué le has dicho tú? Toda la vida es el mismo problema Ya son seis años de problema que me tienes En el mercadito donde la señora ¿Qué me has hecho ahí? Delante de la señora me cerraste un montón Con todo el mundo, no podía ni reírme Porque me cerraste con todas las chicas ¿Pero a ti qué te digo yo? Ya estoy harto, estoy cansada de todo esto Abandonas tu vida Y en la pandemia abandonas En la pandemia abandonas a los bebés Ya estoy cansada, no me dejas trabajar en tranquilidad Acá hay dos situaciones también Aurelio Como te lo dije cuando conversamos Que tampoco está bien que tú Termines apostándote con ella Porque lógicamente, tú seguramente me das La razón Teofila Lo único que haces es alimentar Este deseo por volver O esta obsesión O como quieras tú llamarlo Pero no está bien pues No te puedes acostar con una mujer Que claramente tiene una obsesión contigo Y de pronto pretender que ella te trate bien Así es Andrea ¿Por qué aceptas esto? Andrea te voy a decir Hay tantas formas, por ejemplo, hacer una denuncia Ir a la comisaría Ir a la demuna Hay muchas formas No es que los papás no tienen derechos De ver a sus hijos Andrea te voy a decir la verdad Que todo este tiempo Yo he vivido ese terror Ese desastre Quizás yo me iba Yo me iba a poner las denuncias en la comisaría Pero en la comisaría No me hacen caso Bueno, acá hay dos denuncias Tú denunciaste en la comisaría Sol de Oro en el 2017 Que fuiste a visitar a tu hija Y que ella te arañó En distintas partes del cuerpo Te rompió el polo Y porque no querías tú Continuar la relación Esta es una de las denuncias En el 2017 En el 8 de abril En el 2019 Nuevamente tú también denuncias En la comisaría Sol de Oro de los Olivos Otra vez Denuncias que ella te insultó Te mentó la madre Bueno, es lo que hace todo el tiempo Diciéndole que su Que tu mamá y tu hermana Son unas pez Que es un indígena maldito Bueno, eso es todo Lo que ustedes han escuchado ¿No? Criticando cómo le va a dar De comer pollo con arroz A la niña Botando el plato al piso El denunciante O sea, tú Refiere que trabajas en provincia Y tu conviviente Te llama constantemente Para hostigarlo Y acosarlo Tienes dos denuncias En unos minutos Ustedes van a escuchar Lo que dice Milagros Porque logramos conversar con él Y eso lo van a ver en unos segundos Lo van a escuchar Denuncias Pero igual El tema de tus hijos Es otra historia Que tú podrías acudir a la justicia Es que no está bien Pues que te acuestes con ella Está bien Yo reconozco el error Que cometió ¿No? Reconozco el error Pero esto ya sucede Ya constantemente ¿Por qué? Ese es el chantaje De que ella no me deja ver a mis hijos Ese es el chantaje que tiene Por eso siempre Como leíste a ser chapo Me dice Si tú no la ves Si tú no tienes relaciones conmigo No le vas a ver a mis hijos No le vas a poder ver ¿Y te permitió estar con tus hijos Llevártelos ese día? No le podía llevar No le podía llevar Estaba furiosa Me tenía que seguirme Sí o sí Me tenía que seguirme Para yo poder ver a mis hijos Si yo no tengo relaciones con ella Absolutamente No voy a poder ver a mis hijos De esa forma Nace El baroncito El chiquito De esa forma Cuando ella Si tú no tienes relaciones conmigo No le vas a velar Qué triste lo que estás contando De verdad De esa forma Nació el Francesco De esa forma Vamos a escuchar otro audio Quiero que ustedes La escuchen en todo su esplendor ¿A quién? A Milagro La mamá de los hijos de Aurelio Vamos a escuchar ¿Por qué no contestas Hijo de p*** Me dices que mi hijo No vale pa' ni mierda Para ti? ¿Por qué p*** Eres c***o 200 soles Mi hijo vale para ti Hijo de p***o ¿Y cuánto ch***o Te vas a mandar Ese dañado de m***o Tu hijo Que no sabe ni leer Mi hijo Mi hijo usa pañal Mi hijo toma leche No seas basura Tú estás ganando Dos sueldos Y la p***a De tu hermana Ahí no te dice Mándale a p***o Ah, pero para la p***a Tu madre Y si le mandas Para la c***a Tu hijo Y si le vas a mandar 1.500 2.000 soles Mi hijo vale 200 soles Ni pa' la leche Ni pa' los pañales Va a alcanzar Ni pa' su ropita Y comprarle al bebé Qué basura eres Eres bien basura Indio maldito Y ni siquiera eres capaz De contestarme el teléfono Eres malo Con tu c***o Plata ¿Tú crees que tu plata Te va a durar Hijo de p***o Qué infierno Debe ser Vivir con esta mujer Qué infierno A ver Hay un La productora Mirta Tanacio La productora periodística Fue hablar Con Milagros La llamó por teléfono Porque en realidad Fuimos a verla a su casa Entonces estuvimos esperando Y luego Mirta logra comunicarse Con ella por teléfono Antes de que ustedes Escuchen todo lo que ella le dice Porque han hablado Un buen rato Antes de eso Quiero explicarles algo Tú trataste de salir Con una persona A la que conociste Por internet ¿Verdad? Sí, sí Y en ese coqueteo En ese flirteo Ustedes enviaron fotos De nudas Ella a ti Y tú a ella ¿Verdad? Así es Y ella se comunica Con Milagros ¿Y qué pasó? No, cuando yo Tengo contacto con la chica O sea, hablamos Una conversación Ya, y donde Ella prácticamente Ya se iba enamorando De mí Yo también Y tú de ella Yo también Entonces donde Ella me dice Mándame una foto Ya, pero yo le pregunté ¿Por qué me quieres una foto? ¿Por qué? No, no puedo mandarte Pero ella me dice Mándame, quiero conocerte Entonces yo le mandé Ya, lo mandé Más adelante Mándame otra foto Entonces yo le Yo le Foto síntima Sí, fotos íntimas Pero eso quiero que me entiendas algo Eso forma parte de tu intimidad Y tú tienes todo el derecho De enviarte con ella fotos Lo que no entiendo Es cómo así Ella termina Cómo Milagros Termina con esta foto Entonces donde La chica me dice ¿Tú de veras mentes Estás separada de la mamá De tus hijos? Yo le digo que sí Ya son meses que estoy separada Entonces para creerte Dime el nombre Para preguntar a la señora Ella quería estar seguro Sí o sí Que ya no estoy con la mamá Ya Entonces yo le dije Pues no Y le buscó La chica la preguntó a la señora Ok Si de veras mentes Sigue estando conmigo Pero la mamá de mis hijos Negó Que no Que yo sigo siendo su esposo Que yo sigo siendo la pareja Y ella le terminó entregando la foto Y ella le entregó Terminó entregando la foto ¿Por qué le digo la foto? Porque Milagros Lo que cuenta Aurelio Es que también lo chantaje Y le dice Tengo todas tus fotos venudas Y las voy a mostrar Quiero que ustedes ahora escuchen Cuando Mirta Tanacio Se comunica Con Milagros Vamos a escuchar Todo lo que habla este señor Es mentira Esta es una persona enferma Y todo Mi caso está judicializado Señorita No entiendo Hasta hace dos meses Hasta hace una semana Que me amaba Que me quería Esta es una persona Loca Enferma Tengo fotos Con las hermanas Que me amaba Y así vivía conmigo Me amaba Me quería Tengo fotos Tengo videos Hasta de febrero De marzo Señorita Yo no sé Que el señor Quiere que el señor Habla Porque dice Que yo tengo marido Que yo le engaño Y que yo tenga Eso me duele al señor Él dice que yo le chantajeo Que yo le chantajeo Por mí Porque se atreve conmigo Eso es sinvergüenza Es un hombre enfermo Tengo fotos Yo trabajo señorita Yo trabajo Él me pasa 400 soles A mi chica Es judicial Judicial A él le descuenta En la niña ¿Verdad? A mi bebito Le da 200 soles Y él quiere que Supuestamente Está pidiendo Que yo Él lo va a tener A mi hijo ¿Cómo señorita? Se para mandando Fotos calados A todas las mujeres A un hombre A un c***o Tengo ahí Mi amor Qué rico Un montón de cochinadas Que por respeto a usted No se le digo vulgarmente Señorita Tengo fotos Tengo pruebas Cuando él se fue Alcabajo El 22 de febrero Todo era bonito Se fue Me dijo Mi amor Ya estoy llegando Me llamaba todos los días Me dijo Mi mamá Que me iba a casar Con una carroza Que señora Yo la amo Que nunca la voy a dejar A mi lado Que yo la amo Yo tengo dos hijos Yo no quiero que mis hijos Crejan sin padres Un pequeñito Él me está hablando Diciendo que Que yo le ruego Que momento Yo le ruego Señora Si esto Estaba aquí Si yo no voy A su casa Donde él vive Con su hermana Yo no voy Al trabajo Porque nadie Porque nadie viaja Yo no salgo De mi casa Con mis bebés No salía Pero hace dos veces Que yo estoy trabajando ¿Alguna vez lo has agredido Él Lo has arañado Lo has agredido Lo has insultado De India Serrano Él me pegó embarazada Él me pegó embarazada Me arañó Toda mi cara Y yo también También me defendí Señorita Y también le agredí Y él me denunció Y también le denuncié yo Si está perdiendo su tiempo Encarecidamente Y por favor Yo le ruego Que ya no vaya a mi domicilio Porque yo voy a una casa Alquilada Que yo no tengo nada Eso judicialmente Se va a hacer Mañana me voy a la vía penal